Carlos Seguiarte, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, informó que además de la Asociación Civil Querétaro Independiente, Convergencia Querétaro ha sido la segunda organización que entregó su calendario para la realización de sus asambleas en la entidad, por lo que a partir de este mes se tienen calendarizadas más de 30 actividades en la entidad. En este momento efectivamente tenemos ya agendas de dos organizaciones, precisamente vale la pena comentar que en este momento estamos a punto de iniciar, a las 12 horas estaremos iniciando una asamblea de la organización Querétaro Independiente en el municipio de San Joaquín y que con estos ciudadanos se integra una lista de afiliados que será uno de los elementos principales para que el Consejo General en enero del año próximo esté resolviendo si procede o no el otorgar el registro como partido político a estas organizaciones que lo están buscando. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo, a la fecha se han llevado a cabo dos asambleas, ambas de Querétaro Independiente, sin embargo, la realizada en el municipio de Tequisquiapan no alcanzó el cuarón necesario para que fuera aprobado por el Instituto Electoral. Con información de Ulises Villar e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias!